La gran empresa Hollywood Para Marleti, aquí está este hermoso tema Para la chica de Canto Grande Carmencita y su banda ¡Campai! Canta el juvenil Fernando Quiñones de Argentina para el Perón Mi primer amor ¡Eso es mi meta! ¡Nunca se olvida! ¡Sí, sí te lo dice! ¿Qué ha pasado ya? Tantos años, amor Siempre estarás en mí Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Te recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida No se olvida, no No se olvida Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida Primer amor Adios exclusivos del canal youtube Oriniel, de la fábrica de esta paradigma, amor Y para este ritmo Amo Leo, la gente chiquitanda De Leo para Sarita Con ti ha pasado ya, tantos años, amor Siempre estarás en mí, siempre, amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Si mi primer amor te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Ay, el primer amor, muñeca Sí, sí Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Y te lo dice Quinta Y para ti, Toño Siempre recuerdas Tu primer amor Con muchos sí Y como dice Milton Ahí Amo César Aunque ha pasado ya, tantos años, amor Siempre estarás en mí, siempre, amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor Mi primer amor, te recuerdo Mi primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor Primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Gracias Carlos Morales y César Morales El Choche No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor La gran empresa Hollywood